Les doy la bienvenida una vez más a la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana. Esta serie tiene como objetivo promover el uso de las fuentes renovables de energía en nuestra vida cotidiana y cómo estas pueden estar relacionadas. El invitado de hoy es el doctor Octavio García Valladares, quien es investigador de nuestro instituto, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Gracias Octavio por aceptar esta invitación a participar en esta serie de webinars. Hoy nos hablará de un tema que guarda muchísima relación con los objetivos del desarrollo sostenible, que es garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Adelante Octavio, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre este tema? Gracias Celeste, buenas tardes a todos. Sí, como comentaba Celeste, hoy voy a hablar sobre objetivos de desarrollo sostenible, en específico sobre el punto 7, que es de energía asexible y no contaminante. Y el extracto que tenemos ahorita, como lo verán al final de la presentación, es de un fascículo que hice en coautoría con otra persona, que les diré quién, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018. Pues vamos a empezar planteando cuáles son las metas precisamente al 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. La primera es garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, aumentar la proporción de energías renovables en el conjunto de las fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativa a las fuentes renovables de energía, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos sostenibles para todos en los países en desarrollo. Estas metas se fijaron y en principio se tienen que cumplir al 2030 y veremos ahorita cómo estamos y cuál es el panorama actual y qué se puede hacer. En cuanto a la situación mundial que tenemos, el 13% de la población mundial, aproximadamente mil millones de habitantes, aún no tienen acceso a servicios modernos de electricidad y sólo 28% de los centros de salud tienen acceso a una electricidad fiable en el África subsahariana. 3 mil millones de personas dependen, que es aproximadamente 40% de la población mundial, dependen de la madera todavía del carbono de desechos de origen animal para cocinar y calentar comida. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Finalmente, el uso de la madera, carbono o desechos de origen animal para energía doméstica causó en el 2012 4.3 millones de muertes. Seis de cada diez de ellos fueron mujeres y niños por las contaminaciones que genera dentro de las viviendas, casi todo esto en zonas rurales. Del 2012 al 2014, tres cuartas partes de los 20 países que más energía consumían en el mundo habían reducido la proporción de energía utilizada por unidad del producto interno bronto y esa reducción se debió principalmente a una mayor eficiencia en los sectores de la industria y el transporte. Una de las cosas paradójicas es que hemos disminuido o hemos alcanzado un poco más estas metas, más por la eficiencia energética que por el uso de energías renovables como veremos ahora. Al 2017, por ejemplo, y los datos que tenemos de la Agencia Internacional de Energía, la producción de energía primaria producida por energías renovables apenas fue de 13.8% a nivel mundial. El 54.5% todavía se produce con hidrocarburos, el 26.9% por carbón y sus derivados y el 4.9% por la energía nuclear. Sin lugar a dudas ha habido un incremento en las energías renovables. En este año, en 2017, el incremento, que son los datos más recientes que hay, el incremento fue de 2.6%. Sin embargo, el carbón y sus derivados incrementó todavía más que las renovables, un 3.3%. Por supuesto, aún no basta para cumplir las metas de duplicar la tasa mundial de eficiencia energética y de cumplir con estos objetivos que se fijaron al 2030. Este panorama a nivel mundial pues todavía no es como muy alentador, ¿verdad? Para dar este paso a las energías renovables. Pero ahora, Octavio, ¿nos podrías platicar cómo estamos, cómo está nuestro país en este contexto? A nivel nacional, bueno, tenemos unos números que son todavía un poco más desalentadores. Dos millones de estudiantes no cuentan con servicios básicos de electricidad para acceder al modelo de educación en línea planteado por la Administración Federal ante la pandemia del COVID. Vamos a tener fuertes rezagos, obviamente, en educación con el tema del COVID. 6 millones 990 mil personas, el 5.85% de la población, habita en poblaciones rurales aisladas, ubicadas a más de 3 kilómetros de una carretera que garantice su operación todo el año y a más de 5 kilómetros del centro urbano más próximo, con lo que enfrentan en mayor medida la exclusión y la escasez o inestabilidad de equipamiento indispensable para el bienestar y el desarrollo. Tienen carencias de alimentos, muchos de ellos, productos de consumo cotidiano, educación y servicios de salud, agua, drenaje o electricidad. Desde la producción de energía primaria en México, aún si notamos que es 13.4% a nivel mundial la producción con renovables y aún cuando México es privilegiado, como veremos, en todas las energías renovables, apenas el 10.4% de la energía primaria que se genera en México es por energías renovables. Los hidrocarburos generan el 82.1% y el carbón y derivados 4.3%, mientras que la nuclear, que es la una verde, la que tenemos apenas el 2.4%. El consumo final de energéticos para el sector residencial, comercial y público representa el 18.1% del consumo nacional. El sector residencial representa el 14.4% del consumo nacional. Y si vemos todavía la leña en la tercera parte de las viviendas en México, el 32.7% todavía se utiliza leña en las zonas rurales, mientras que la energía solar, por poner solamente un ejemplo, tan solo representa el 0.9%. Octavio, yo he escuchado últimamente, es un tema bastante popular, que es el tema de la generación distribuida. ¿Podrías platicarnos por qué es importante tocar este tema y además de qué manera podría apoyar a las comunidades rurales? Lo típico que hemos visto a lo largo de los años es la generación centralizada, donde vemos grandes plantas termoeléctricas o hidroeléctricas, como fuera el caso de Chicoacén, por ejemplo, que produce una gran cantidad de megawatts, como lo veremos. Y sin embargo, esos centros importantes de generación de energía muy pocas veces dan beneficio a las comunidades rurales. Tienen los tendidos eléctricos por arriba, las torres de transmisión, y muy pocas veces se ven beneficiados las comunidades rurales. Eso lo podemos ver claramente en Chiapas, un lugar donde falta una gran cantidad de este tipo de servicios. También en Oaxaca hay nuevas centrales eólicas muy importantes y, sin embargo, no desbenefician a las comunidades rurales. Entonces, el esquema más importante o más interesante para beneficiar a las comunidades rurales es una generación distribuida, donde la energía se produce cercano al lugar donde se va a utilizar y podemos usar una buena cantidad de energía renovable para generar esta energía, con lo que daríamos mayor cantidad de energía y beneficios a estas comunidades rurales que realmente todavía las tenemos muy marginadas en nuestro país. También es bien sabido que en México contamos con un gran potencial energético en cuestión de fuentes renovables de energía. ¿Nos podrías ya platicar, y para entrar de lleno al tema, ¿cuáles son estas energías? Por supuesto. Una de las más importantes, aunque realmente en México tenemos todas las energías renovables, somos un país muy privilegiado en este tipo de cosas, es la energía solar, que obviamente es un recurso inabotable, durará mucho más que lo que pueda durar la humanidad. Y simplemente para ponerles un ejemplo, si pudiéramos captar toda la energía que nos llega del sol, obviamente no lo podemos hacer, pero si la pudiéramos captar toda la que nos llega del sol en tan solo 10 días, tendríamos el equivalente a toda la energía de las reservas de petróleo, carbón y gas que existe en el planeta. Y además, en lo que llamamos franja solar, que vemos ahí en el dibujo entre la latitud 40 norte y la 35 sur, son los países más privilegiados con la energía solar. Obviamente México está totalmente inmerso y además vive el 40% de la población. Podemos ver en ese mapa que los países subdesarrollados son los que mayor energía solar tiene y sin embargo países como Alemania o Europa, que están muy lejos de esta franja solar, están utilizando este recurso de manera abundante cuando un panel solar, ya sea térmico, fotovoltaico, si trabaja en Alemania y lo traemos por ejemplo a México, pues produciría inmediatamente 30 o 40% más de energía. Y la irradiación, como yo comentaba, global media en México, pues es muy alta, 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado día, lo cual es obviamente una barbaridad y que aprovechamos muy poco realmente para el potencial que tenemos. Este es un esquema que estoy poniendo sobre energía solar en general. Últimamente cuando hablamos de energía solar, todo mundo piensa en la energía fotovoltaica, sin embargo en vivienda, en vivienda en ciudad, el 50% de la energía que se requiere en una vivienda es energía térmica y en la parte rural todavía es más, entre el 70 y 80% de la energía que se requiere es energía térmica para cocinar, para calentar agua, para calefacción, etcétera. Y apenas un 20% es energía eléctrica. Además, si vemos este esquema y de acuerdo a las eficiencias que puede tener un panel fotovoltaico entre un 15 y 20% y un panel fototérmico entre 40 y 60%, el equivalente para generar 3 megawatts hora al año por ambas tecnologías es que tenemos prácticamente 2.5 veces más área del sistema fotovoltaico que del solar térmico para generar la misma cantidad de energía. Obviamente una en forma eléctrica y otra en forma térmica. Una de las aplicaciones de la energía solar térmica, la más sencilla, es para uso principalmente en piscinas o en estanques, por ejemplo, y es utilizar únicamente el absorvedor, estos paneles solares que son de plástico, que son una gran cantidad de popotes de plástico por donde pasa un flujo de agua muy importante que al tocar los rayos del sol, este panel negro se calienta y transfiere esta energía al agua y esta agua la puede pasar a albercas, estanques, balnearios, etcétera. Es una tecnología muy sencilla, es polipropileno de alta resistencia con inhibidores para la luz ultravioleta y estos paneles, aun cuando son de plástico, pues están garantizados por más de 10 años en su vida útil, pues se instalan muy fácilmente y obviamente para el caso de bajas temperaturas o de albercas, pues son bastante más baratos entre un 20 o 30% que usar otro tipo de metales. Son de muy fácil instalación y son ampliamente utilizados ya en el tema de albercas sobre todo en México. Ya si queremos alcanzar temperaturas un poco mayores como para las regaderas o ya temperaturas para algún pequeño proceso industrial por debajo de las temperaturas de ebullición, lo que hacemos es que este panel ya lo cambiamos por un panel metálico como lo estamos viendo acá, que en general un colector solar plano consta de un marco de aluminio, un vidrio, después lo que sería la superficie absorvedora, que son tubos de cobre y normalmente aletas de cobre o aluminio, últimamente se usa mucho el aluminio porque el precio del cobre es bastante caro. Una superficie selectiva, que ahí la vemos que es negra, aunque en general las mejores superficies selectivas son azules, que son óxidos de titanio y un aislamiento. Este vidrio que ponemos y esta caja que le ponemos es para evitar que el viento pegue directamente en la superficie caliente y podamos alcanzar mayores temperaturas para otro tipo de usos, no como la alberca, sino más bien para bañarse o temperaturas un poco mayor para ciertos procesos. La otra tecnología muy utilizada también que es similar es la de tubos evacuados. En este caso hay dos tipos de tecnología, uno que usa tubos de calor, como vemos en la figura, estos tubos o estos cabezales van metidos a donde pasa el agua para calentarlo y puede haber de dos maneras. Una es que tengamos ahí un tubo de calor donde hay normalmente acetona adentro, se calienta la acetona, se evapora, va a la parte de arriba donde está el vulvo por donde pasa agua, al tocar el agua esa acetona se condensa y tenemos un proceso de condensación, evaporación mientras hay sol y esa energía la transferimos en forma de calor al agua donde a la salida de este colector lo que tendríamos es agua caliente para fumar. Los sistemas más utilizados en vivienda son los sistemas termosifónicos tanto de tubos evacuados como de colectores solares planos. En el caso de los colectores solares planos del lado izquierdo que lo ven, pues actúa básicamente sin una bomba por convección natural como actúa un globo aerostático. Un globo aerostático cuando abrimos la lumbre se caliente el aire, el aire disminuye su densidad y se eleva cuando cerramos el gas se disminuye la velocidad del aire y entonces el globo tiende a bajar. Lo mismo sucede aquí, estamos calentando el agua que está en el panel solar, cuando hay radiación solar la densidad disminuye y entonces esta agua se va a la parte de arriba del tanque, de la parte de arriba del colector tenemos conectado a la parte de arriba del tanque y la parte más fría del tanque que es en la parte de abajo, que tiene mayor densidad, cubre el agua que se desplazó del colector. De tal manera que tenemos un ciclo de circulación mientras haya agua, calentando este tanque que después utilizaremos para servicio. Lo mismito pasa en los tubos evacuados que conocemos como atmosféricos, que no tienen tubos de calor, ahí no hay una división pero el agua también, la menos densa baja hacia la parte de abajo del tubo y la más densa va hacia la parte de arriba calentando el termotanque. Estas son algunas de las tecnologías que vemos en México, la de colectores solares planos, muy utilizada en México y hay fabricantes desde 1950 en Guadalajara de este tipo de tecnología y la tecnología de tubos evacuados que en su gran mayoría pues viene de China, en los fabricantes mexicanos de este tipo de tecnología lo que hacen son los tanques, todos los tubos vienen importados de China y lo que hay que revisar obviamente es la calidad de este tipo de equipos, no lo más barato necesariamente es lo mejor. Como nos acabas de platicar Octavio, pues sí, realmente tenemos un recurso solar bastante amplio, esta tecnología que nos da el aprovechamiento de la energía solar térmica, pues también se puede reflejar en beneficios para comunidades rurales. ¿Cuáles podrían ser esas aplicaciones que puedan beneficiar a las comunidades menos favorecidas? Bueno, la primera es la que ya comentamos, aquí vemos por ejemplo una casa en Pisac, Perú, donde vemos el sistema de calentamiento de agua arriba de la vivienda, esta vivienda no tiene electricidad, el jefe de familia o una persona de la familia, cada día o cada vez que se vacía este tanque lo llena de agua, el sistema como vemos no necesita una bomba caliente, el agua ya tiene agua caliente para la vivienda, entonces sin lugar a dudas es importante el agua caliente, puede evitar que se prendan fogones de leña o de carbón únicamente para calentar agua, podemos tener agua caliente sin necesidad de esto, pero hay una infinidad de aplicaciones, otra muy importante que le estoy poniendo acá abajo, por ejemplo son en criaderos de peces, una de los problemas que tienen los criaderos de peces en México es que en la temporada fría los peces no mueren pero dejan de reproducirse porque no tienen las condiciones de confort, entonces si ponemos este tipo de sistemas y mantenemos el agua a una cierta temperatura a lo largo del año, no decae la producción, por ejemplo en este caso de tilapia. Otra parte muy importante para el punto de vista de alimentos, podemos usar la energía solar con deshidratadores como los que estamos mostrando ahí, para que las mermas en la producción podamos tener alimento que nos puede durar más de un año una vez deshidratado, una vez que le retiramos el agua y conservar una buena cantidad de propiedades porque lo estamos deshidratando a temperaturas entre 50 o 60 grados, con lo cual pierde pocas propiedades. Y finalmente pues las estufas solares, también podemos cocinar con el sol, es una maravilla para los que no sabemos cocinar mucho porque no se te quema nada, se cocina a fuego lento entre 80 y 90 grados y cocinamos, lo podemos dejar ahí, cuando regresamos del trabajo o algo podemos tener ahí un platillo bastante delicioso. Y bueno, la otra parte, lo sustentable, obviamente hemos visto los temas del cambio climático, aquí vemos una representación, por ejemplo, de las emisiones de CO2 de un vehículo diarias y un coche de cuatro cilindros que recorre 20 mil kilómetros al año, emite en promedio 3.4 toneladas de CO2 al año, un metro cuadrado de colector solar térmico como los que les mostramos en México, mitiga aproximadamente 0.64 toneladas de CO2 al año, es decir, por cada 5 metros cuadrados, que es el equivalente a dos paneles y medio normalmente, sería el equivalente que sacáramos un vehículo de la circulación, de lo que estamos evitando de emisiones de CO2 al ambiente. La otra tecnología, también ampliamente conocida, son los sistemas fotovoltaicos, es un conjunto de elementos formados por un generador fotovoltaico y un conjunto de dispositivos eléctricos o electrónicos que permite controlar, transformar, almacenar y distribuir la energía eléctrica. Y bueno, tenemos paneles de diferentes tipos, ¿no? Los de silicio amorfo policristalino, muy conocidos, también hay de teluro de calcio, etcétera, con diferentes eficiencias y ahí lo que estamos produciendo a través de sol es directamente energía eléctrica que nos puede servir para realizar un trabajo, para prender un foco, etcétera. Los nichos de aplicación de la solar fotovoltaica cumplen prácticamente todos los ámbitos donde se requiera electricidad. Cuando el único generador es el arreglo fotovoltaico, normalmente va en conjunto con una batería eléctrica y se le conoce como este tipo de sistemas como autosustentados. Sin embargo, para comunidades rurales, muchos de estos casos se le provee al usuario únicamente de electricidad para generar una luz o bien para prender un radio o bien para prender una televisión. Por muchos años el gobierno ha dado este tipo de subvenciones y en vez de poner a generar un trabajo, un motor o algo que le dé dinero a la comunidad, muchas veces lo que les llegan y les ponen es un foco o una televisión para que puedan ver Televisa en la noche en vez de realmente crear nichos de empleo donde puedan generar plantas de energía que puedan beneficiar a la comunidad. Entonces es muy importante ligar estos programas realmente con procesos productivos porque si no, tarde o temprano estos paneles acaban siendo los altares de la Virgen o pasa gente a los cuales se les compra esta tecnología porque además no están capacitados para usarlo, no se les capacita a las poblaciones rurales para utilizar esta tecnología en general. Sí, lo que comentas justo es una de las situaciones que se vive no solo en México, sino a nivel mundial y un poco de lo que quieren lograr los objetivos del desarrollo sostenible es esta fusión, tratar de que las energías lleguen y no nada más cubran la necesidad, sino puedan ser también generadores de empleos o de otras cuestiones. Para conocer las demás energías con las que cuenta México, yo sé que Oaxaca, y tenemos por aquí gente de Oaxaca viendo el webinar, es una de las zonas con más potencial eólico en nuestro país. ¿Cuál es el contexto real de México respecto con esta fuente renovable de energía? Sí, parece repetitivo, pero como yo les comentaba, México tiene un gran potencial en todas las energías renovables, es de los mejores lugares también para la energía eólica. El caso del potencial en México medido, pues es alrededor de 50 mil megawatts y actualmente ha crecido bastante la energía eólica, se tiene instalado alrededor de 6 mil 200 megawatts y únicamente este potencial es tierra adentro, no se ha evaluado ni siquiera tierra afroera, ya sobre las costas, que tenemos una amplia cantidad de costas, y obviamente conocemos Oaxaca, que es ampliamente conocida la zona de la Ventosa, con vientos muy fuertes, la península de Yucatán, pero también hay en Baja California, y en una serie de lugares de México donde tenemos muy buena energía fotovoltaica y podríamos alcanzar, según los estudios, hasta 17 mil megawatts para el 2024, lo que representaría aproximadamente el 35% de la energía eléctrica únicamente con energía eólica, lo que daría todavía cabida a diferentes energías para poder contribuir con el restante meta que se programó. En los últimos cinco años, como ya había comentado, se ha triplicado la capacidad instalada de energía eólica, hoy tenemos 6 mil 200 megawatts, tan solo 800 megawatts los produce CFE, los demás son plantas privadas, y la tasa anual de crecimiento de la energía eólica desde el 2004 hasta la fecha ha sido de aproximadamente 86%. Todavía hay muchos más por hacer, pero la eólica realmente ha crecido de manera importante en el país. Y obviamente tenemos aerogeneradores desde pequeñitos, de tres metros o menos, para pequeñas capacidades, o de aspas hasta de 100 metros de longitud para producir megawatts ya de generación eléctrica. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es que no todo el viento sirve para generar energía, aun cuando veamos que se mueven hojas o algo, no necesariamente nos sirve para generar energía eólica. Necesitamos vientos por encima de los 4 metros, y en general por debajo de los 25, para evitar que estas aspas o estos rotores tengan mucho desgaste por fricción. Y de acuerdo con los límites de VETS, pues la energía que podemos obtener es aproximadamente, teóricamente es aproximadamente el 59% de la energía que llega al rotor. Actualmente la eficiencia de estos aerogeneradores, sobre todo los grandes, es de alrededor del 40% la eficiencia que podemos tener. La generación de pequeña escala de manera distribuida puede beneficiar ampliamente al sector rural. Antes se veían en el país muchos más de este tipo de molinos de agua alrededor de México, cada vez se ven menos, esperemos que vuelvan a surgir. También es muy importante la energía eólica, no solamente para producir electricidad, sino también podemos utilizarla para bombeo de agua de pozos. Y bueno, y el futuro de la energía eólica distribuida dependerá principalmente del costo de la tecnología. Todavía a pequeña escala, la tecnología eólica resulta cara para pequeñas comunidades. Y la otra parte importante para pequeñas comunidades es la evaluación del recurso. No está bien evaluado el recurso eólico a pequeña escala a nivel nacional, con lo cual todavía tenemos incertidumbre de algunas zonas donde se puede utilizar o no se puede utilizar este tipo de tecnología a lo largo del año. Una diferencia fundamental para el desarrollo de las ciudades y áreas rurales está dada obviamente por los accesos en la población a la electricidad, ya que esto determina el acceso a satisfactores de la vida cotidiana, como es la iluminación, comunicación, calefacción, refrigeración, molinos, etc. Entonces, la energía eólica no solo plantea beneficios ambientales, sino que permite diversificar energéticamente al país. Y bueno, también tiene la oportunidad de crear centrales de energía para beneficiar a las comunidades en procesos productivos o en agua, o para estar extrayendo agua para el ganado o para algunas otras necesidades. Como bien decías, Octavio, parece repetitivo, pero a veces es necesario recalcar la riqueza que realmente tiene nuestro país. También contamos con muchísimos ríos y estos ríos pasan a veces muy cerca de las comunidades rurales. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué están enfocándose mucho en las comunidades rurales? Pues como lo vieron al principio, son las que más tienen escasez de la energía del Objetivo 7. ¿Cómo se pueden aprovechar los ríos o este potencial hidroenergético en estas comunidades? Bueno, la energía hidráulica nosotros conocemos, como yo ya comentaba, por ejemplo, las grandes presas, Chicuacén, que es una de las mayores, 2,400 megawatts. Si tomamos en cuenta que una familia promedio, cuatro personas, gasta 2 kilowatts, podemos ver cuánta, una presa de este tamaño, qué cantidad de población puede satisfacer. Pero esto va a través de grandes tendidos, como yo les mencionaba, hacia ciudades, y en general poblaciones cercanas a las presas, tienen poco este recurso. La hidroenergía, que también es importante en el país, obviamente es una energía limpia y una buena cantidad de las comunidades rurales además disponen de algún tipo de recurso hidráulico y sin embargo se tiene escaso o nulo servicio de la energía eléctrica. Un estudio que se hizo ya desde hace muchos años, 34 ya, por lo que era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, nos habla de que hay 79 distritos de riego en el país y sin embargo estos distritos de riego no son utilizados para generar energía eléctrica cuando sería muy fácil generarla. Entonces, es de alrededor de 303.3 megawatts la potencia que podríamos generar la eléctrica por estos circuitos de riego y podrían lograrse instalar más de 1.500 mini o microcentrales hidroeléctricas entre 50 y 200 kilowatts cercanas a poblaciones rurales como centros de energía para generar trabajo, para generar otro tipo de satisfactores y realmente no se utilizan los distritos de riego o los pequeños ríos en México o muy pocos de ellos para generar electricidad a pequeña escala. Una mini o microeléctrica como la central eléctrica como les había comentado puede ir de 1 a 100 kilowatts o de 100 a 1000 en el caso de las minis y pues puede ser tanto de caída libre si es que lo tenemos o algún tipo precisamente de turbina o bien pueden ser turbinas hidrocinéticas como el caso del de la izquierda donde es en el caso de ríos donde no hay una caída también podemos utilizar la energía cinética para producir electricidad. La construcción de pequeñas centrales de energía a los lados del río y corrientes de agua permitiría aprovechar la electricidad en minis centrales hidroeléctricas en instalaciones provistas de motores y equipamiento para la realización de actividades productivas de las comodidades beneficiadas. Además sus habitantes solo caminarían en promedio entre 1 a 5 kilómetros la mayoría de las comunidades rurales están entre 1 a 5 kilómetros de un río o un pequeño arroyo cercano entonces tendrían que caminar poco y este esquema permitiría eliminar el tendido de líneas de distribución eléctrica con el consecuente ahorro también económico por parte de CFE del tendido eléctrico y la energía eléctrica generada en estos pequeños centros de energía sería con el propósito de hacerlos precisamente rentables y autosustentables y sería aplicada para la realización sobre todo de actividades productivas. Es muy importante enfocar estas energías a actividades productivas para que duren este tipo de esquemas y obviamente para que sean rentabilizados por las comunidades rurales y puedan tener benefactores no nada más la electricidad no nada más un foco no nada más una televisión sino realmente que sea en beneficio de esta comunidad y se puedan obtener mucho más benefactores. Ahorita hemos estado hablando de los ríos pero también se pueden aprovechar las corrientes oceánicas o corrientes marinas como fuentes de energía. Sí, por supuesto Celeste las corrientes oceánicas son una fuente atractiva de energía debido a su fiabilidad inherente persistente y sostenible las corrientes oceánicas superficiales de hasta 100 metros se originan principalmente por los vientos y tienen pocas variaciones a lo largo del año dado que el agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire el flujo de una corriente oceánica es una décima parte con una décima parte de la velocidad del viento tiene la misma potencia es decir con velocidades 10 veces más bajas en el agua podríamos estar generando lo que generaríamos con la energía eólica con velocidades hasta 10 veces superiores y podemos aprovechar también las corrientes por medio de energía cinética que hay por ejemplo en las bahías estrechos o en algunas costas que tenemos en México con ciertas tecnologías por ejemplo el proyecto Impulsa y el semiesol de la UNAM hizo un estudio sobre el aprovechamiento del potencial maremotriz en la parte alta del Golfo de California donde hay un potencial enorme también se hizo un estudio también de centrales maremotrices en la costa de Oaxaca y también la persistencia e intensidad de las corrientes en el canal de Yucatán para producir esto es increíble nuestro país tiene casi 12 mil kilómetros de costa lo que nos coloca en el treceavo lugar a nivel mundial en la cantidad de costas que tenemos sin embargo la tecnología todavía para extracción de energía de mareas oceánicas aunque existe todavía está lejos de madurar hay que estar pendientes es una tecnología que se podría aprovechar ampliamente en México una vez que se tengan los desarrollos adecuados tenemos todo el potencial todos los mares todas las costas para poder utilizar también una buena cantidad de esta energía y corrientes además en el Golfo por ejemplo de California sin duda tenemos un gran potencial energético en estas fuentes de energía ahora la energía geotérmica y la bioenergía también pueden contribuir a la meta del objetivo 7 y si sí pueden hacerlo de qué manera también sus aplicaciones podrían contribuir al desarrollo de las comunidades por supuesto Celeste nuevamente energía geotérmica por muchos años fuimos el tercer país a nivel mundial de producción de electricidad por geotermia esto se ha ido dejando y ahora nos encontramos en el séptimo lugar de la producción sin embargo todavía la capacidad instalada de energía geotérmica es de 932 megawatts principalmente en Cerro Prieto los azufres los sumeros tres vírgenes pero hay más de 300 manifestaciones termales que las vemos muy seguido en México donde se podría aprovechar también para generar electricidad de baja capacidad en zonas muy cercanas a las zonas rurales entonces también aunque parecemos repetitivos energía geotérmica es ampliamente en México en toda la zona volcánica tenemos este tipo de manifestaciones y se podría utilizar muy fácilmente para generar energía y tiene la ventaja además la energía geotérmica que a diferencia de la solar y del viento en ciertas ocasiones pues las 24 horas del día tenemos energía entonces el proceso de producción inicia cuando el agua caliente precisamente dentro de un pozo como vemos en este esquema fluye hacia de manera natural o a través de fracturas hacia la superficie que se manifiesta en forma de manantiales calientes o fumarolas o en forma artificial si se hacen los perforados se separa el vapor del agua caliente este vapor pasa por una turbina y esa turbina lo que nos puede generar precisamente es electricidad ¿no? que podemos utilizar ya para cualquier proceso que nosotros queramos y bueno y desafortunadamente en México no en otros lugares que se ha hecho en general estas plantas las tiene CFE producen electricidad como ya vimos pero luego las descargas que todavía tienen una temperatura muy importante de alrededor de 200 grados las volvemos a reinyectar cuando podríamos hacer una aplicación en cascada pudiendo tener plantas de refrigeración plantas de procesamiento de alimentos balnearios invernaderos usarlo para piscicultura y entonces utilizar todo el calor realmente que está entregando esta agua desde la tierra en diferentes complejos que pueden estar pegados en muchos otros lugares o en algunos otros lugares que son ricos en criotermia habíamos plantas de producción eléctrica junto a balnearios junto a piscicultura junto a invernaderos etcétera la energía geotérmica pues sus principales usos pueden ser la calefacción o el enfriamiento la agricultura la piscicultura industriales sin lugar a dudas con las temperaturas que tenemos podemos ser secado evaporación destilación refrigeración horneado extracción etcétera la alba neología que si se utiliza bastante en México es de lo poco que se utiliza y obviamente puede estar ligado a atracciones turísticas muy importantes como hay en otros países como en Salvador o en algunos otros países europeos donde se aprovecha prácticamente al 100% esta energía y como yo ya les había comentado pues además es una energía que está en todo momento a lo largo del año durante el día y durante la noche con lo cual deberíamos de aplicarla mucho más de lo que se está haciendo y aprovechar finalmente bueno aunque no es una energía el recurso de biomasa también es muy importante en México la materia orgánica de origen vegetal o animal si es utilizada como biocombustible se le conoce como bioenergía y puede provenir de cultivos forestales o agrícolas o de sus residuos tiene distintos tipos de procesamiento pueden ser biocombustibles sólidos pueden quemarse directamente o previa gasificación o pirólisis para producir calor o electricidad puede haber biocombustibles líquidos y se obtienen de cultivos energéticos de caña de azúcar y oleaginosas o de aceites vegetales usando grasas animales y otras fuentes como el biotanol el biodiesel y la bioturbocina o biocombustibles gaseosos provenientes tanto de residuos municipales como de excretas de animales el biogás que se produce con excretas de animales o el biometano que también lo podemos utilizar y que además estamos evitando que se escape a la atmósfera y produciendo contaminación si lo estamos quemando y reutilizando México cuenta también con un amplio potencial de biomasa se probó un potencial probado de cerca de 3.320 gigawatts hora al año y un potencial posible de 11.480 gigawatts hora y la biomasa pues obviamente presenta ciertas ventajas se puede almacenar tiene una deficiencia energética en la su combustión se tienen residuos biodegradables generalmente se tienen recursos energéticos y la producción sustentable de biomasa puede proporcionar también servicios ambientales de tipo local y global incluyen la transformación de residuos en recursos energéticos el control de la eración de suelos la regulación del ciclo hidrológico y la conservación del hábitat de la fauna obviamente aquí lo que tenemos que revisar desde mi punto de vista es que no utilicemos alimentos para producir biocombustibles ahí esto choca un poco con la idea también de la falta de alimentos en México y bueno y esto también puede contribuir la biomasa a la producción descentralizada y permite la producción de bioenergéticos en pequeña y mediana escala beneficiando a las comunidades rurales lo que facilita precisamente el desarrollo local también en términos de la biomasa puede haber una amplia utilización que podemos hacer de este recurso ahora ya nos podemos dar cuenta que además de garantizar el acceso a la energía asequible segura sostenible y moderna para todos que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible también las fuentes renovables de energía pueden generar otro tipo de recursos ¿cuáles podrían ser en cuestión del desarrollo vamos del capital humano por ejemplo? si bueno una de las cuestiones que se ha venido desarrollando esta es una una gráfica de IRENA que es el Instituto de Energía Renovables a nivel mundial nos muestra que en el 2018 por ejemplo se tienen 11 millones de empleos directos ligados a las fuentes renovables de energía el 32% de esta fuerza laboral son mujeres principalmente la mayor cantidad de empleos está en la solar fotovoltaica en la térmica y en la de concentración pero es muy importante también la parte de biocombustibles hidroeléctrica eólica y geotérmica estos son simplemente empleos directos los empleos indirectos todavía pueden ser mucho más la gente que instala la gente que produce pequeñas piezas de estos sistemas entonces cada vez hay una mayor cantidad de empleos ligados a las energías renovables y a medida que nosotros vayamos incrementando estas energías pues habrá más es increíble después de todo lo que hemos visto de estas energías renovables que apenas el 8.4% de la energía primaria que se produzca en México se produzca con energías renovables y bueno cuál es la idea yo ya lo había comentado pues la generación eficiente en centros de energía no pegadas a los lugares o a las comunidades rurales nosotros podemos tener un centro de energía ahí que a través de paneles fotovoltaicos genera electricidad para mover motores para mover una sierra a partir de captadores térmicos generar agua caliente para procesos de cocción o para procesos de lavado etcétera podemos almacenar el agua caliente a través de depósitos podemos almacenar la energía eléctrica a través de baterías podemos utilizar la energía eólica podemos utilizar la biomasa si tenemos animales o desechos orgánicos entonces podemos tener unos centros de energía prácticamente autosuficientes y eso sería muy importante para las comunidades rurales tiene un cierto peligro normalmente para los gobiernos y nosotros estamos generando nuestra propia energía pues nos podemos volver un poquito anárquicos podemos ser anarquistas si no nos están dando tampoco seguridad y nosotros estamos generando nuestros propios manufactores y nuestra propia energía pues nos podríamos desligar un poco del gobierno entonces también eso tiene sus bemoles desde el punto de vista de gobierno de que cada uno produzca su propia energía y que pueda ser autosuficiente y autorregulado Muchas gracias Octavio por este panorama que nos comentas acerca de la energía no solo en México sino a nivel mundial y ya para ir cerrando este webinar me gustaría que nos dieras unas conclusiones de este tema tan importante Sí, como conclusiones de lo que he venido hablando bueno, la energía es central obviamente para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente ya sea para el empleo la seguridad el cambio climático la producción de alimentos o para el aumentar los ingresos de comunidades rurales principalmente el acceso universal a la energía es esencial no lo tenemos todavía como ya lo vimos estamos muy lejos de que todo mundo tenga acceso universal a la energía y las comunidades rurales obviamente son las más afectadas la energía sostenible es una oportunidad que transforma la vida transforma la economía y transforma al planeta en el ámbito rural las políticas públicas de generación de energía mediante grandes centrales de plantas de generación con energías renovables pues reproducen el viejo esquema como ya lo vimos y no ayudan en generar al bienestar y a la producción del sector rural más bien tendríamos que trabajar con generación de energía distribuida a través de pequeños centros de energía como ya mencioné con el propósito de hacerlos rentables y autosustentables daría un impulso a estas comunidades al ser aplicadas para la realización de actividades productivas comunitarias y se requiere más que nada efectuar una verdadera organización y capacitación de las fuerzas de trabajo de las comunidades rurales no limitándose hasta la comercialización de sus productos sino apoyando la educación y capacitación de las nuevas generaciones de jóvenes y niños dirigiendo los esfuerzos a un arraigo mayor en sus comunidades y una superación permanente con una calidad de vida satisfactoria entonces estos centros a los que yo hablo y refiero tanto pues darían unos beneficios importantes a la comunidad harían que la gente no se desplace a sus comunidades y sin embargo que tengan una vida mucho más satisfactoria que la que pueden tener actualmente con los recursos con los que se cuentan acabo con una frase de Mario Benedetti un poeta uruguayo que murió en 2009 tengo varios amigos uruguayos en Uruguay afortunadamente es de los países que ya prácticamente el 100% de su energía la produce con energías renovables dice lo siguiente tengo un mañana que es mío y un mañana que es de todos el mío acaba mañana pero sobrevive el otro hay que ver qué país o qué planeta vamos a dejarle a las generaciones futuras a nuestros hijos a nuestros nietos y por el camino que vamos no es un buen camino así es que hay que replantearse este tipo de cuestiones y acelerar la transformación hacia el uso de energías renovables finalmente quiero agradecer este documento que ustedes verán este fascículo que hice para la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una recopilación de información de diferentes expertos en diferentes áreas en energía eólica un agradecimiento al doctor José Manuel Franco Nava del INEL que es el responsable técnico del semieólico en energía hidráulica el ingeniero Flavio Francisco Ferrán y Riquelme que es del IER un especialista en mini hidráulica que trabajó muchos años en el IE y que nos ha enseñado cómo hay un potencial enorme en los circuitos de riego que no es aprovechado el doctor Ismael Merino Tapia del CINVESTAD Mérida y el doctor Rodolfo Silva Casarín del Instituto de Ingeniería del UNAM que es el responsable técnico también del semioceano en la parte de energía geotérmica a mi colega y amigo el doctor Edgar Santoyo que también es del Instituto y al maestro David Yáñez y finalmente en el recurso de Biomasa también por su información al doctor Fabio Mancini y a la doctora Aida Viridiana del IERUNAM todos estos son colegas amigos y que ofrecieron dar información precisamente para este fascículo que se publicó en el 2018 que podemos ver ahí ahí tienen la liga donde ustedes lo pueden descargar la primera parte de este fascículo fue hecho por el maestro Don Debuen que es el director de la CONUE de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía y él habla sobre la parte de eficiencia energética como ya vimos la eficiencia energética es algo que ha venido siendo muy útil en el caso de refrigeradores en el caso de una serie de electrodomésticos ya ha disminuido la cantidad de energía que se requiere en una vivienda pueden encontrar además de este fascículo que se descarga de manera gratuita dentro de un proyecto del que yo fui responsable del proyecto por decir que se menciona dos libros uno que habla de aplicaciones térmicas de la energía solar cuyos autores es el doctor Isaac Pilatoxi también un gran colega en conjunto conmigo que fuimos los que lo hicimos y en el caso de aplicaciones fotovoltaicas de la energía solar también para sectores presidencial servicios industrial también un libro que coordinó el doctor Aarón Sánchez que es también de nuestro instituto Octavio te agradezco mucho tu presentación sin duda bastante ilustrativa con muchas oportunidades que tiene nuestro país para crecer y yo creo que si nos esforzamos espero que tanto sociedad como gobierno y demás alcancemos al final para la fecha estimada pues los objetivos del desarrollo sostenible vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas Iván nos dice ¿tienen identificado en México cadenas de suministros de las energías renovables como los hay en Europa para un verdadero desarrollo de estas tecnologías? Depende del tipo de tecnología en el caso yo les mencionaba por ejemplo en el caso de la energía solar térmica en el cual yo soy especialista en esa área sin lugar a dudas existen fábricas en México desde 1950 en Guadalajara que se crearon tenemos más de 70 años con este tipo de tecnología que es una tecnología además de uso común y hay unas fábricas muy importantes en México desafortunadamente también hay poca normatividad en México nos está entrando productos principalmente de China no digo que todo lo chino sea malo pero normalmente lo que llega de bajo precio va ligado con baja calidad y sin embargo se está utilizando mucho en comunidades rurales aun cuando en la primera granizada o cuando les falte el agua pueden romperse este tipo de tubos baratos pero muchas veces al gobierno lo que le interesa es dar una mayor cantidad de sistemas en vez de dar una mayor calidad entonces si les alcanza para comprar el doble de equipos pues intentarán por votos beneficiar al doble de la población que no lo deberían de hacer en vez de garantizarles equipos que puedan durar al menos 10 años o bastante más en el caso de los colectores planos y eso que son metales deberían de durar 15 o 20 años sin mayor problema pero pues muchas veces viene ligado acá también con intereses económicos lo mismo en otro tipo de suministros hay plantas para generar sistemas fotovoltaicos eólica hay pocas plantas productoras en México se puede sin embargo es una tecnología que se puede también implementar a pequeña escala y son desarrollos realmente en los que hay que apostarles algunos tendremos que importar cierta tecnología pero en general son tecnologías bastante de uso común y que se puede hacer sobre todo a pequeña escala que la podríamos producir en México si realmente lo que queremos es beneficiar a estas comunidades rurales muchas de ellas no es cara es bastante accesible y si va ligado a procesos productivos pues eso es lo que le da todavía una mayor viabilidad si nosotros podemos ligarlo a procesos que generen dinero que generen empleos pues bueno entonces no será un gasto lo que estemos haciendo sino lo que realmente estamos haciendo es una inversión para este tipo de comunidades y este tipo de poblaciones rurales Sara comenta en su opinión ¿cuáles otros entre comillas vicios hay que eliminar para crear una política energética integral que incluya aspectos sociales de verdadero impacto más allá de tener un contacto eléctrico en casa? Como ya mencionaba uno de los de los grandes problemas que ha habido desde hace muchos años en los programas de gobierno es que son son clientelares van por votos y van simplemente a dar una luz una electricidad o ponerles televisa para dos o tres horas en vez de entrar a procesos productivos en la manera en que nosotros entremos a procesos productivos y obviamente es una tarea no nada más de ingenieros es una tarea multidisciplinaria con psicólogos con parte de la parte social no es fácil introducir también depende qué tecnología a las comunidades rurales capacitarlos etcétera en la medida que en vez de prender un foco de prender una televisión movamos un molino hagamos un aserradero produzcamos un benefactor para artesanías hagamos un pequeño hotel ecológico hagamos un balneario una serie de cuestiones pues en la medida que hagamos eso la población va a ver que realmente está recibiendo esos beneficios cuidará esta tecnología e intentará seguirla utilizando por largo tiempo también uno de los grandes defectos desde mi punto de vista en los programas de gobierno es que normalmente se les regala todo la gente cuando se les regala las cosas no las cuida hay que involucrarla hay que hacer un trabajo multidisciplinario que les cueste algo de esto y en la medida que les cueste que vea que tiene benefactores se van a utilizar y no se convertirá como yo ya les dije en muchos de estos casos al final de cuentas las celdas fotovoltaicas es el altar de la virgen después de un año o dos porque ya no funcionan las baterías o ya no les dijeron cómo se podía darle mantenimiento a este tipo de equipos y hay gente que llega a esas comunidades a comprar las celdas fotovoltaicas a precios muy baratos después de uno o dos años que se instalaron porque saben que la gente no lo va a usar y que se los va a vender de manera barata entonces la única manera es ligarlo a procesos productivos procesos que generen dinero procesos que generen empleo y que puedan beneficiar estas comunidades no tiene ningún sentido darles dos o tres horas más de un foco a una comunidad rural o darles dos horas de televisión creo que no no hay gran beneficio el que se les puede dar ahora es importante también con el tema del COVID como ya lo vimos pues sí se tendría que llevar electricidad pero también se tiene que llevar internet para hacer este tipo de clases en línea ya vimos que más de dos millones de personas en México no tienen este acceso y habrá que ver un rezago muy importante aún más del que hay en la parte educativa en las comunidades rurales a través de la por la pandemia desafortunadamente y pobreza no se diga habrá mucha más pobreza a raíz de la pandemia Elier comenta en cuestión de eficiencia energética para optimizar el uso de energía en edificaciones ¿cuál es el panorama en México? cuando nosotros utilizamos energía renovable la que quieran solar fotovoltaica eólica lo que quieran lo primero que tenemos que ver en una construcción o en una planta es que sea óptimo el proceso productivo nosotros en general en México por ejemplo en el caso de empresas o algo lo primero que nos topamos cuando nos piden hacer alguna instalación térmica o alguna instalación fotovoltaica muchas veces sobre todo la térmica que es la que yo conozco de repente nos encontramos que tienen calderas de hace 30 o 40 años ¿no? que no tienen aislamientos adecuados etcétera entonces sin meter el sistema solar únicamente con aislamiento renovando calderas haciendo una serie de cosas ya podríamos ahorrar una buena cantidad de energía y entonces un sistema solar un sistema con energías renovables que tiene una inversión importante inicial si no lo logramos a un proceso productivo muy eficiente realmente no será rentable entonces tenemos que ver las dos cosas la eficiencia energética es muy importante ver que ese proceso esté optimizado y una vez que ese proceso esté optimizado entonces entramos a darle la energía que se requiera con sistemas de energías renovables es una lástima pero se pierde una gran cantidad de energía en México todavía en cuartos de máquinas en calderas en una serie de industrias por equipo viejo obsoleto o por falta de mantenimiento ¿no? entonces como yo les mencionaba de hecho se han cumplido o se están cumpliendo más las metas que estamos todavía muy lejos de esos más que por la cantidad de energías renovables que estamos usando por la parte de eficiencia energética ustedes lo pueden ver en los refrigeradores por ejemplo cada vez las normas de refrigeradores son más duras los refrigeradores cada vez utilizan menos energía y si ustedes tienen un refrigerador que tiene 15 años o más conectado en su casa les aseguro que cambiándolo recuperan la inversión en menos de un año nada más por lo que se van a ahorrar de la energía eléctrica que está consumiendo un refrigerador de hace 15 años comparado con un refrigerador actual Paz comenta en Morelos ¿por qué no se tiene un proyecto con energía solar de gran capacidad? ha habido algunos intentos en el gobierno anterior yo como les mencionaba yo no soy de la idea que tengamos que hacer centrales grandes centrales yo voy más por pequeñas centrales distribuidas cercanas al usuario las grandes centrales si bien es cierto que pueden abaratar la energía fotovoltaica que se están haciendo muchos bueno pues eso van dirigidas principalmente a las ciudades y en general en las ciudades pues tenemos electricidad tenemos una serie de benefactores ¿no? la parte de energía accesible y no contaminante que es ese objetivo que les mencioné en esto pues va básicamente hacia las comunidades rurales que son las comunidades que más carencias tienen y las que deberíamos nosotros de apoyar para tener pues igualdad de circunstancias y oportunidades que las que tenemos en ciudad a veces parecieran cosas obvias en la ciudad cosas que tenemos que no podemos tener en las comunidades rurales ¿no? acá se nos hace caro a lo mejor que nos cueste un kilowatt hora un peso un peso cincuenta pregúntanle que no darían a una comunidad rural por tener un kilowatt disponible a la hora que quieran para cocinar o para planchar o para una sierra o para hacer cualquier cosa a veces no vemos la cantidad de cosas que tenemos en una ciudad y las carencias realmente que hay en el sector rural son inmensas todavía en México y la idea es precisamente que podamos atacarlas para beneficio al final de cuentas pues de estas comunidades y de todo México Miriam comenta estas tecnologías van en contra de las políticas energéticas actuales ¿qué tipo de apoyos pueden obtener las comunidades rurales para implementar estos sistemas de obtención de energías limpias? Pues sí desafortunadamente a últimas fechas el gobierno actual pues es bastante propulsor del gas y los hidrocarburos sin embargo las energías renovables por sí solas están volviendo rentables ¿no? vemos que se están instalando sistemas fotovoltaicos vemos que están instalando sistemas térmicos muchos de ellos la recuperación de la inversión es entre dos y tres años aunque la inversión es importante inicialmente se recuperan rápidamente y eso que los combustibles la electricidad el gas LP están subvencionados simplemente con que se le quitara la subvención a estos combustibles hidrocarburos etcétera las energías renovables serían mucho más competitivas de lo que ya lo son aún con todas estas barreras que se han impuesto pero no nada más a nivel nacional a nivel mundial existen este tipo de problemas ¿no? que están subvencionados los hidrocarburos por eso se siguen utilizando la electricidad y las energías renovables poco se subvencionan sin embargo pues bueno hay algunos programas de gobierno también como el caso de hipotecas verdes que han implementado ecotecnologías en casas de interés social han ayudado obviamente a que se pueda utilizar estas tecnologías y bueno se puede ir haciendo algunas cosas ¿no? lo importante como yo mencionaba es pues ver esquemas donde se puedan financiar este tipo de sistemas es increíble por ejemplo que nos puedan financiar un coche o una camioneta de 400 o 500 mil pesos a 6 o 7 años y si nosotros pedimos una inversión para un sistema fotovoltaico o térmico que valga 100 o 200 mil pesos todavía no hay un solo banco o hay muy pocos que se atrevan a financiar esta inversión el coche en principio no te da ninguna rentabilidad si nosotros ponemos una planta de energía eléctrica o una producción con este tipo de energías con el mismo ahorro que estamos generando con esta energía que estamos generando podríamos ir pagando los intereses al banco de utilizar estas tecnologías esos esquemas de venta de energía que no necesariamente nosotros compramos el sistema que se están usando cada vez más en Europa todavía son pocos en México pero yo espero que lleguemos algún día a lo que hacemos ahora con la electricidad que pagamos nuestro recibo de luz o de agua bimestral que podamos pagar nuestro recibo de agua caliente o nuestro recibo de electricidad con energías o paneles en nuestra propia casa sin que el equipo sea nuestro simplemente pagando el consumo que tengamos de este tipo de energía Jesús comenta lo siguiente en cuanto a generación de energía eléctrica ¿qué tan viable es la instalación de centrales nucleares en México si estas resultan ser igual de limpias e incluso barata para su producción? o más bien ¿por qué no se le da la importancia que al resto de las energías limpias? bueno desde mi particular punto de vista la energía nuclear para empezar no es una energía limpia puede ser limpia desde el punto de vista de la generación pero no de los residuos que genera los residuos nucleares pueden durar cientos o miles de años no siendo radioactivos entonces si bien en su generación puede considerarse limpia los desechos que genera realmente son un problema muy importante y que irían más allá de las generaciones de nuestros hijos o nuestros nietos ¿no? es complicado de hecho algunas de las cosas que se manejan en nucleares ¿cómo le voy a poner un letrero para que dentro de 500 años alguien que abra esa cripta no sepa que adentro hay algo radioactivo y que te puede matar ¿no? si han venido cambiando los glifos desde Egipto y todo y a veces es difícil traducirlos ¿qué podemos hacer con estos residuos? entonces yo creo desde mi punto de vista que las energías renovables son más que suficientes y nos darán para producir la energía que tenemos y la energía nuclear pues tiene desechos radioactivos que son de difícil manejo y también pues bueno están expuestos al terrorismo ¿no? cualquiera que terrorista o cualquiera una guerra o lo que sea una central nuclear puede ser un blanco fácil de atacar Alan ¿qué cree que se podría hacer en un futuro para que el gobierno promueva las energías renovables y se pueda realizar económicamente las energías renovables sin necesidad de gastar tanto? bueno lo que ya les comentaba o sea lo que más quisiera las industriales de energías renovables es que se les quitara las subvenciones a los hidrocarburos y a la electricidad simplemente quitándoles esas subvenciones dándoles el costo real que tiene el gas LP el gas natural o la electricidad pues serían mucho más competitivas difícilmente van a subvencionar este tipo de sistemas aunque se hacen en algunos otros países pero simplemente quitándole la subvención a la competencia que serían los hidrocarburos o la electricidad se volverían mucho más rentables ¿no? y la otra es la promoción muchas industriales de esta rama o lo que sea pues quedarían por tener 30 segundos en un horario triple A de Televisa o algo para promover estas energías ¿no? aunque para nosotros que estamos en este medio son muy conocidas y sabemos cómo se utilizan hay una gran cantidad de población que desconoce y no solamente que desconoce sino que en el momento que se hace una mala instalación solar térmica por algún fabricante que no es bueno o algún instalador que no conoce algún charlatán lo que dicen es la energía solar no funciona y no tal fabricante y tal instalador no funciona cuando no funciona un coche te sale uno mal y le dices pues tal marca no es buena ¿no? pero no es los vehículos no funcionan ¿no? entonces también lo que tenemos que promover y lo que se tiene que mostrar son las cosas buenas que hay en este tipo de tecnologías en el caso de la página del Fordecido ustedes pueden ver algunas instalaciones que hicimos deshidratadoras solares en Zacatecas que están funcionando algunos equipos monitoreados en hoteles donde se ve que básicamente son rentables estos sistemas que podemos recuperar la inversión que son altamente amigables con el ambiente y que bueno lo que esperamos es que se utilicen cada vez más y obviamente las tendremos que utilizar porque los hidrocarburos tarde o temprano se acabarán y entonces pues bueno esperemos que mis nietos vean una botella negra y que digan ¿qué es eso en un museo? y que les digan ah pues era petróleo y servía para mover vehículos y servía para mover algunas cosas pero ahora utilizamos energía limpia Carlos Manuel comenta ¿la refinería de dos bocas utilizará también energías renovables? ¿y qué ventaja trae las energías renovables en la refinería? bueno cualquier proceso industrial puede utilizar energía renovable lo que pasa es que si vemos la cantidad de energía en dos bocas y lo que puede generar las energías renovables es marginal es ponerle una palomita verde como lo están haciendo muchas empresas contaminantes a un proceso que realmente contamina mucho entonces puede utilizarse pero realmente es muy marginal y es más que nada para decir ah mira estamos utilizando energías renovables cuando como ya vimos el potencial de México en el recurso renovables es enorme deberíamos de apostarle más a tecnologías renovables desarrolladas en México y utilizadas en México fabricadas en México o diseñadas en México que a seguir extrayendo desde mi punto de vista gas o petróleo en nuestro país además en refinerías que hoy van a tardar bastantes años en empezar a funcionar Carlos Armando comenta cuando los equipos con los que se trabaja la energía termina su ciclo de uso será un problema futuro por la cantidad de chatarra que al final se genera ¿qué maneras hay para contrarrestar eso? bueno una parte muy importante que hay investigadores en estas áreas que hemos venido trabajando también algunos en conjunto con algunos otros investigadores lo que llamamos el análisis de ciclo de vida desde el nacimiento hasta la tumba afortunadamente en el caso por ejemplo de la energía térmica muchos de los materiales que se utilizan en esto son totalmente reciclables el cobre el aluminio el vidrio quizás el aislamiento no tanto pero casi todos estos productos se reciclan sin ningún problema casi el 90% de un colector solar plano o de un tanque se podría reciclar después de su vida útil y poderse fundir y volver a utilizar en el caso de fotovoltaico pues hay que ver también ahí es un poco más complejo sobre todo si utilizamos teluros de carne o cosas de esas son más nocivos pero también tendría que venir acompañado con un proceso de reciclamiento y del proceso final una vez que termina el ciclo de vida de estos sistemas de hecho en Europa ya se está haciendo se está dando un sobrecosto quizás a ciertas tecnologías para saber cómo se va a terminar la vida útil de este sistema y cómo se va a reciclar o cómo se va a procesar muchos de estos energías en la parte térmica en la eólica también algunos son metales y son productos que se pueden reciclar fácilmente no todos pero una buena parte de esos vidrios, metales etcétera se pueden reciclar fácilmente y seguir utilizando de hecho en muchos de estos colectores utilizas aluminio reciclado de productos de serigrafía o cobre reciclado una serie de cosas que no son productos primarios o que están recién salidos de la mina sino ya han venido siendo utilizados antes de convertirse en un calentador solar o en una celda fotovoltaica quizás no tanto pero si en un calentador solar son algunos otros tipos de equipos para este tipo de tecnología Carlos Manuel pregunta ¿a qué se debe que Alemania produzca más energía solar que México si se sabe que Alemania está fuera del anillo de luz solar? Bueno, lo primero que se debe es que es un país de primer mundo y tienen un ingreso per cápita mucho mayor que nosotros entonces ellos aún como ya lo comenté que tienen mucho menos recursos solar cualquier panel térmico si lo pongo en Alemania y me lo traigo para México estaría produciendo entre un 30 o 40% más de energía y no es porque sea un milagro simplemente es porque tenemos un recurso solar mucho mayor que ellos sin embargo ellos están viendo que es redituable y bueno y no nos olvidemos que Alemania tampoco es productor de gas ni de petróleo entonces tiene que ver cómo tener garantizada también su energía para su población y una manera de garantizar la energía para la población es que uno genere su propia tecnología y que uno pueda explotar sus propios recursos en general los países que no cuentan con gas que no cuentan con petróleo pues están yéndose obviamente hacia las renovables y aún con los que cuentan los Emiratos Árabes Arabia Saudita y todo empresas como British Petroleum están abriendo ya sus nichos de mercado en energías renovables sin lugar a dudas se está viendo y lo sabemos que ese es el futuro entonces algunos ya están mirando para allá y lo están apostando mucho más obviamente de lo que lo está haciendo nuestro gobierno desafortunadamente Alan te pregunta ¿usted qué piensa? ¿cree que México llega a ser un país muy importante con las energías renovables en un futuro? bueno lo que yo les mostré ahorita es que hemos sido beneficiados con todas las energías renovables y somos en la parte eólica maremotriz solar y todo pues estamos en los principales países que pueden utilizar este recurso entonces si va ligado a procesos de producción o de energía pues yo creo que se puede crear una industria muy interesante alguna ya la hay en México incipiente y se puede crear tecnología que se puede exportar o crear centrales eléctricas como ya es el caso en algunas en algunas partes de Baja California y vender electricidad por ejemplo de Estados Unidos o algunos otros lugares yo creo que mucha de esta tecnología además no es tan complicada o sea quizás en sistemas fotovoltaicos o algo nos lleven los países desarrollados 10 años o algo en tecnología pero en otra que son fierros y la industria metalmecánica en México se ha desarrollado desde hace muchos años en cosas que tienen que ver con colectores con álabes con una serie de cosas nuestra industria metalmecánica es muy importante se podría transformar y en vez de estar creando cosas que están haciendo ahorita enfocarlas hacia las energías renovables obviamente no se enfocan porque no es un negocio en este momento en el momento que se vendan más este tipo de energía empresas que se dedican a otros rubros como ha pasado en todo el mundo ahora se están dedicando a energías renovables no el caso por ejemplo de RIM el caso de algunos que hacen calentadores de gas y ya tiene una línea muy importante también en calentadores solares o en celdas fotovoltaicas las empresas van a ganar dinero y obviamente si el dinero está en las energías renovables si es rentable y es un nicho de mercado voltearán a ver y aparecerán mucho más jugadores en el mercado de este tipo de tecnología y obviamente eso también ayuda a abaratar las tecnologías muchísimas gracias Octavio son todas las preguntas en nombre de la unidad de educación continua del instituto de energías renovables agradezco muchísimo tu participación y me gustaría que nos dieras un último mensaje breve a manera de cierre de este webinar bueno a manera de cierre pues como yo ya les comenté como les comenté pues la parte de energías accesible y no contaminante objetivo 7 de los objetivos de desarrollo sustentable es muy importante y bueno la parte más importante de esto y los que más carecen de esta energía son las comunidades rurales existen todavía en México muchas comunidades rurales con muchas carencias no se hable en África en la África subsahariana todavía es mucho peor la situación pero bueno nosotros podemos contribuir con estos pequeños colectores solares con esta tecnología que puede ser muy sencilla a través de procesos productivos donde podamos beneficiar a estas comunidades a través de centros de energía cercanas a las comunidades que no les hagan desplazarse hacia las ciudades que hagan artesanías que tengan aserraderos que puedan producir alimentos deshidratar alimentos poder tener una serie de cuestiones que conserven el arraigo a sus comunidades y que puedan tener una mucho mejor calidad de vida en la manera que hagamos esto pues tendremos un México más igualitario y obviamente menos problemas de inseguridad como los que tenemos agradezco tu participación agradezco a cada una de las personas que nos acompañaron en el webinar del día de hoy y los esperamos en los siguientes webinars no olviden visitar la página de Lier visitar nuestro canal de YouTube para que vean los webinars anteriores gracias Octavio gracias Celeste y gracias a todos e y y y y y